Si quieres ir a tu aire y sin horarios, el servicio Click & Collect de Alimerca está para ayudarte. ¿Que quieres ver un vídeo más? ¡Tienes tiempo! Haz tu compra en alimercaonline.es y recógela en nuestras taquillas en tan solo 4 horas. Siempre fresca, sin contacto ni esperas. Alimerca se adapta a ti con Click & Collect.